Cuidate a Ampiter Venga Ampiter, os dejo esto para que bajéis sin haceros daño La bebesita Bebelin Ostia, menuda kumeada No sabía que era así desde abajo Kum y pitos Oh, pues te veo en tu isla de la jungla Pero que se están pasando con el Kum No echéis tanto Kum Que va a ser muy cantoso, por dios A ver, si lo piensas, esto es una obra de arte Yo lo dejaría así, eh Yo dejaría la casa así para siempre Yo dejaría la casa para siempre Que malo soy, encima que me hostea hoy a Auron Por primera vez en la vida Creo que es el primer host que me hace Y le hago esto, tío Que asco de hoy, tío ¿Te imaginas que no haya sido él? El que me haya hecho lo otro Tío 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 Tío